como está el pelo de la señora francesa hacia adelante hacia adelante o hacia abajo no, 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 lo que va hacia adelante son las declaraciones de Itatí Cantoral sobre su ex marido esas son las declaraciones que si fueron hacia adelante y que nos hicieron a todos pensar pensar, ¿por qué Miguel Ángel? ¿por qué? cuéntanos porque recuerden que Itatí le dijo en una entrevista con Jordi Rosado que su esposo miren yo se los voy a ahorrar sí, 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 ex esposo Eduardo Santamarina había sido muy bendecido en el horizonte, en el Ecuador de su cuerpo bajo el ombligo y sobre la rodilla y que además había sido tan bendecido tan bendecido que hasta gemelos le hizo de una sola vez y miren lo que ha dicho Eduardo Santamarina al respecto, ¿creen que dijo que sí o que no? vamos a ver es que no tiene que hablar mal de mí porque o no mi Edén ¿no? normalito Edén conoce muy bien mis atributos sí, Edén los conoce muy bien desde tiempo atrás desde tiempo atrás entonces este no sé de qué a qué te refieras pero bueno ahora sí que se agradece llevan una muy bonita relación sí, como siempre no, tenemos dos hijos hermosos de por medio cuídense mucho Dios los bendiga muchas gracias ¿cómo lo han hecho para llevar una tan buena relación con esta tipo? con mucha comunicación y respeto mi amor gracias cuídense mucho hermano oye habrá que preguntarle a Edén también ya ya inmediatamente lo llamé y le dije cuéntame como que tú sí sabes del tiempo que estaba muerto de la risa me dice bueno somos muy buenos amigos lo he entrevistado muchas veces él es muy cotorro y por supuesto que encontró una bonita salida para huir de ese momento con la prensa ¿no? diciendo que yo lo conocía de hace mucho tiempo ahora lo que sí es cierto es que me parece que fue modesto no porque ¿qué se contesta en ese momento? Nico ¿qué contesta uno? ¿qué puede decir? sí, sí, es cierto lo que dijo mi ex yo quiero saber si está en el clan de los Montezuma o o no tanto es que mira Miguel esa pregunta va para ti mira yo sí creo que está en el clan de los Montezuma y aquellas que están esperando el especial que vamos a hacer de todos los videos encuerados ya tienen otro candidato además de Gabriel de David Cepeda de Montezuma ya tenemos también Eduardo Santamarina para que nos llene la hora de desnudos y les digo muy inteligente de Itatí cómo llevarse bien con el ex señora si usted tiene problemas con el ex con el padre de sus hijos lo único que tiene que decir es que extraña al hombre en la cama que el tipo estaba bien y eso es el mejor piropo que le puede tirar un hombre mire la manera es que este señor dice tenemos muy buena relación con respeto comunicación y todo porque le dijeron que Dios lo bendijo muy bien muy bien ahora yo creo que que si tienen una muy buena relación después de los años porque al principio fue muy complicado ponerse de acuerdo pero Lalo es un tipazazazo y bueno Itatí más todavía la verdad es que los dos son muy buena donde tienen unos gemelos preciosos y en buena hora que pudieron terminar yo creo que ella lo hizo en tono de broma y en tono de de cachondeo con con Jordi pero se armó todo un alboroto porque ahora imagínate puso ahí muy en alto a Lalo Santamaría y la pobre Mayri Villanueva que es la esposa ahora dice ya no me ya no cuentes más por favor pero esto es una de esas cosas que paradójicamente se dice muy en alto pero se pone a lo ancho ay muy en alto entonces tú vas abriendo las manos muy en alto por favor métanmelo en la cárcel por esas cosas porque justamente bueno hablando de más panismo gracias gracias y y y y y y